... ...de la bella dormiente a la moza despierta es... ...fuerza... ...empoderamiento... ...sentido del humor... ...reivindicación... ...reflexión... ...compañerismo... ...es un grito... ...es mestizaje... ...es un despertar... ...pállate, pállate, pállate... ...yo puedo caerme pero vuelvo a levantarme... ...que mi sangre, mi sangre gitana... ...me llena de fuerza, me llena de gana... ...es la culminación de... ...de un camino... ...de una suma de experiencias... ...de reflexiones... ...y me llena de gana... ...y me llena de gana... ...y me llena de gana... ...búscate un novio moderno... ...que te quiera y te haga la cena... ...gitanita de la nueva era... ...gitanita de la nueva era... ...de la bella durmiente... ...a la moza despierta... ...es un encuentro de diferentes artes... ...música, poesía... ...eventualmente danza y pintura... ...donde... ...lo que queremos es celebrar... ...esencialmente celebrar... ...el camino que hemos andado... ...el proceso de liberación... ...que hemos emprendido... ...las mujeres... ...música... ...también es la necesidad... ...reflejar el momento... ...que estoy viviendo... ...el momento de despertar... ...fortalecerme en él... ...y motivar a otras mujeres... ...y a otros compañeros... ...a que lo prosigamos... ...a que sigamos ese camino... ...y... ...mejor hacerlo con alegría... ...la-ray-ya-la-la... ...la-ray-ya-la-la... ...la-ray-ya la-lá... La, 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 la... Gracias.